Me levanto en la mañana y te paso a buscar Sin ti ya estoy perdido, no sé dónde estás Quisiera tenerte aquí juntos caminar Recordar bellos momentos de felicidad No sé por qué te vas y nunca te fallé Siempre yo fui muy sincero y siempre yo te amé Me enseñaste a que verte y a ser feliz Pero no me enseñaste a vivir sin ti ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo ser feliz? Sin mi otra mitad me puedo morir ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo ser feliz? Sin mi otra mitad me puedo morir Quiero que me digas cómo vivir sin ti Si tú eres la bebecita que a mí me pone feliz Sin ti ya estoy perdido, sin ti no puedo seguir Vuelve y te lo pido, siento que voy a morir Vuelve y te lo pido porque yo a ti te adoro Vuelve y te lo pido porque tú eres mi tesoro Siempre yo te extraño baby, siempre yo te adoro No te cambiaría ni por plata ni por oro Tú mi princesita, tú mi niña bella De mi corazón baby tú eres la única joya Extraño tus ojos que brillan como una estrella Y aunque no lo creas siempre yo llevo tus huellas Tú mi princesita, tú mi niña bella De mi corazón tú eres la única baby dueña Extraño tus ojos que brillan como una estrella Y aunque no me creas todavía tengo tus huellas Princesa, cómo explicarte que sin ti no puedo seguir Ni tampoco caminar, que me haces falta Cómo ir a respirar, que eres la única dueña de mi corazón Tú eres mi Harley Quinn, yo soy tu basón bebé Extraño tus locuras, niña de mi vida Extraño tu sonrisa que alegra todos mis días Te juro que sin ti ya no sé ni qué hacer Tú eres mi Karol G y yo seré tu amén Te levanto en la mañana y te empiezo a buscar Sin ti ya estoy perdido, no sé dónde estás Quisiera tenerte aquí juntos caminar Recordar bellos momentos de felicidad No sé por qué te vas y nunca te fallé Siempre yo fui muy sincero y siempre yo te amé Me enseñaste a quererte y a ser feliz Pero no me enseñaste a vivir sin ti Cómo vivir sin ti, cómo ser feliz Sin mi otra mitad me puedo morir Como vivir sin ti, cómo ser feliz Sin mi otra mitad me puedo morir Oye, ya tú soy Mister Leonardo Michael Pogucer Music Y Chavito Music Ellos hablan con las manos David Leonel En los visuales Dímelo liberado Darwin Styles Dante Studios Otro nivel Dímelo Lekian Kevin Andres Dímelo Chino